Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Days Gone Como ya dije, allí terminamos este juego, allí terminamos esta historia de Days Gone Y ahora, bueno, pues pasamos a lo que viene siendo las hordas de zombies, los nidos de zombies Y los puestos de nero y por supuesto los puestos de los, bueno, por los enemigos que hay por ahí, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos aquí un montón de cosas, la verdad tenemos aquí un montón de misiones Bueno, tengo esta misión que no me rendiré nunca, que pone y mis putos anillos Es una misión que parece ser que me activó después de terminar los créditos Tengo también esta, esta de caza de recompensa, tenemos aquí los nidos, ¿vale? Después tenemos los campamentos de emboscadores, que no me salió la palabra, que tenemos la verdad bastante Y las mata hordas, ¿vale? Que hay que... madre mía, hay un montonazo de hordas que hacer, la verdad Y después tenemos los puestos de nero, que son tres los que me quedan Y bueno, pues todas estas misiones de vuelvo al campamento de los copeland Son misiones secundarias, obviamente todas las vamos a hacer, ¿vale? Lo que voy a hacer es vídeos, no voy a hacer directo de nada de esto Y simplemente voy a hacer vídeos, ¿vale? El vídeo a lo mejor dura 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de lo que yo quiera que dure, ¿vale? Así que sin más dilatación vamos a hacer esto, la de mis putos anillos Que no sé si le quedará mucho, o simplemente iremos, creo que... Bueno, cositas de estas, creo yo Yo creo que sí Esto está muy lejos Vamos a ir para allá ¿Te imaginas que no tengo coste en modo? Son... madre mía, son 42 nidos Y llevo 7 despejados, madre mía Pues si me queda todavía, ¿eh? Pues si me queda en ver a tela A ver... aquí hay una horda Otra horda Aquí hay nidos Vamos para allá Ahí está Vamos para allá, hombre A ver qué se cuentan por aquí Los mamelucos Hombre, yo espero que tengan coste en modo todo, la verdad Tiene que ser un fracaso Pero yo creo que sí, que tengo Están los enemigos Ahí hay perros Me ha tomado por culo Vale, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerquita Vale Allá vamos Eh... tengo coste en modo todo Tampoco tengo muchos, ¿eh? Tengo dos Bueno, aquí lo bueno que hay dos, nada más Ese está quemado Sí Me sirve Presión de nido Vale Ah, mira, hay uno Vale Ya, pues sí que sale Madre mía Listo, ¿no? Vale Aquí está Aquí está mirándose Todos los lados Por si acaso, tío Eso Se va a apagar Vale Muy bien Y ahí tiene que haber otro En teoría Sí está ahí Me pone la pistola Vale Me cargo Me cargo Que largo El otro niño Tiene que estar Por aquí En teoría Tiene que estar Por aquí Qué bien Uh Madre mía Qué de cosas de aquí, ¿no? Tengo gasolina O por aquí Tiene que estar cerca, tío Ah, qué pena ¿Puedo hacer más? Sí Por si acaso Bomba de tubo Perfecto Vamos Necesito materiales, tío Es que no tengo Todo esto está Por un lado Ya Pero bueno Me ha venido bien Vale Hay un nido más Por aquí, tío Lo que pasa No sé dónde está Coño Tío, ¿y la horda esa, macho? ¿Y la puta horda esa? Vale Tiene que estar aquí No está por ahí Ahí arriba, quizás Los voy a dejar, ¿vale? Los voy a dejar pasar Los dejo pasar Los dejo pasar Tranquilamente Es tontería Enfrentarme a ellos Los dejo pasar Ya me enfrentaré Ahí, tranquilo No tengo prisa La verdad Creo que el niño Tiene que estar Por ahí arriba Muy bien A ver si está Por aquí, tío Uh Que vienen más Vale, la moto Por lo menos la tengo Ahí al lado Vale, pues entonces Esa es la horda Que hay por aquí, ¿eh? Porque aquí creo que Hay una horda cerca Entonces Mira, aquí hay un De estos de Campamento Me voy a matar Por ahí Ahí vienen Vienen para abajo Y están por ahí abajo No los veo Vale, están ahí abajo Míos Sí, sí Ahí van Ahí van todos Vale, los dejamos Primero Los dejamos pasar Y tengo que buscar Y tengo que buscar Nido este, tío ¿Dónde coño estará? Necesito para aquí Escondido, tío El nido de los huevos El nido de los huevos Uh, espérate Una horda, tío Una horda, tío Pero la horda se ha ido La cuestión La horda se ha ido De ahí Creo que por el día Es lo mejor Porque Hasta de día Están todos metidos En la cueva ¿Sabes? Es por la noche Cuando salen Así que Lo que es Que hay aquí O sea, logras eso, ¿no? Más grueso Eso sería Que la haya escuchado Esta gente ¿Dónde coño estará el nido, tío? Aquí ni nada, ¿no? Si me voy por aquí Me dirá que es negativo, ¿no? Que estará Me la cuidado Me cago con la puto, tío No voy a dispararle, tío Es tontería dispararle ¿Tengo silenciador? Está muy dispersado, nos tengo que matar así No, 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 no Pesado, que soy unos pesadillas Pues yo no veo el nido, tío Me caché en 10 Yo el nido este no lo veo Con cuidado Yo creo que me estoy alejando mucho del nido, tío Nah, que no 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 se creo que me lo ha visto, eh ¿Te mueves o no te mueves? Aquí no está Tiene que estar para allá, tío Porque aquí no está No me indica nada No huele nada en notas Tiene que estar para allá, tío Seguro Vamos a ver Se está haciendo de día No es de noche todavía O sea, lo que podría en verdad es dormir, tío Me duermo Y me puedo enfrentar a la horda, macho Me voy a enfrentar a la horda, creo yo, eh Yo creo que si duermo, tío Se hace de día Exactamente Bueno De diablo los cojones No me voy a enfrentar a la horda, tío Vamos, la gorda se encuentra aquí, ¿sabes? Dios, ¿dónde está el puto nido que me falta, macho? Dios, ¿dónde está el puto nido que me falta, macho? Ah, no puedo. Dios, ¿dónde está el puto nido que me falta, macho? Dios, ¿dónde está el puto nido que me falta, macho? Dios, ¿dónde está el puto nido que me falta, macho? Dios, ¿dónde está el puto nido? Dios, ¿dónde está el puto nido? son unos cuantos esos se los van a matar van para allá, ¿no? otra vez sí y me imagino que vienen rápidamente para acá hay cosas aquí en esta casa, ¿no? tío, ¿dónde coño estará el nido, tío? bueno, vamos a encontrar la horda que se encuentra ahí obviamente aquí ni nada creo que vienen unos perros creo tío estoy lleno a tope, tío qué mierda joder con la horda, tío me cago en la puta bueno, la horda no no, el nido de los huevos, tío la necesidad ¡Ahí! Otra vez Pero hay poquitos, ¿eh? ¡Ahí! 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 ¡Corre! ¡Corre, búho! ¡Corre! 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 ¡Equí estará, tío! ¡Corre! La tuya, de secreto es. Ni aquí, ni aquí. Todo tiene que estar en la cueva, todo el mundo. No, la dejo preparada aquí. Y sigo. Esta me voy a tirar en los costes malo todo, tío. ¿Tengo distracciones? Sí. ¡Olé! Bien, hordas muertas. Eran muy pocos los que quedaban ya. Vale. Vale. ¿Hay algo aquí importante para mí? No. Era un nido... Era una horda pequeñita, en verdad, ¿eh? Tampoco eran muchos. No, tampoco eran muchos. Vale, ahora me falta... El nido de los cojones. Que me he quedado sin costes malo todo, por cierto. Sí. Correcto. Necesito queroseno. Ja, ja. Vale. ¿Dónde puedo...? En esa casa no creo, ¿no? No. No creo que esté en esta casa, ¿no, tío? Sí está. Hija de puta. Hija de puta. Claro, pero no tengo para coste el molotov, tío. Estoy amamonado, tío. Me cago en la muerte de Mahoma. A ver si encuentro por aquí... Queroseno, tío. Necesito queroseno. Vamos a entrar en esa casa de ahí. Tío, he visto esa casa... Y digo... Tiene que ser esa seguro. Coño. ¿Para mí qué me equivoco? Vale, es que hay cositas, ¿eh? Esta es la casa en la que no se podía acceder desde... Exactamente. Ahí está. Pega aquí. Muy bien. Necesito queroseno. Queroseno... Queroseno necesito yo... Una pistola. Tío, pues sí que había cosas aquí, padre. Botella. Porque granadas... No me hacen falta, tío. ¿No? Tienen que ser... El queroseno, tío. El queroseno es la cosa más complicada de conseguir. Vamos. Cachindi, ¿eh? Nada de verdad, ¿no? Venga, me queda ese nido nada más, tío. Bueno. A este le voy a quitar esto. En la hierba. A ver si por aquí fuera... Hay algo. Oh, es que hay cosas, ¿eh? Aquí hay cosas. ¿Esto qué es? Pólvora. Oh, que lo sé. No te quiero. Aquí hay más cosillas. Porque las bombas de tubo... No. Vale. Las bombas de tubo no son malas, ¿eh? Ojo. Vento por aquí. Por aquí. Y me voy. Vale. Vamos para allá. Vamos a quemarlo. Siento como una moto o algo. Da igual. Vale, vamos a quemar esto ya de toma por el culo, tío. Y aquí se terminaría el primer video de misiones secundarias. Days Gone, misiones secundarias. Hordas. Muy bien, perfecto. Muy bien. Listo, Calixto. A ver si prende esta mierda ya. Me deja ahí y cojo el polvo ese. El polvo de nido, que tiene que estar bastante bien. Y eso se vende... Que ni nada, ¿no? Vale, ya. Muy bien. Pues, chicos, aquí se termina el video. Espero que os haya gustado. Comentarme qué os ha parecido. Si os gusta más, obviamente yo... Guste o no guste, yo voy a subirlo, la verdad. Y nada, chavales. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.